El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, visitaba esta mañana las obras de adecuación del firme de la Rúa Vasco Díaz Tanco, que está ejecutando el Consello. Una obra que supone una inversión de 60.000 euros y que estará terminada en un plazo de dos semanas. Esta intervención forma parte del plan de inversiones que desarrolla el Consello y que prevé la ejecución de proyectos de mejora en medio centenar de calles y otros espacios públicos de la ciudad. El Consello ha adjudicado ya 28 de estos proyectos por importe de 1,1 millones de euros. Este plan de inversiones que se tramitó en el Pleno del Consello, que nos dio tanto apoyo, gracias a su apoyo del Partido Popular, que en una primera fase ascendía a 4 millones y pico de euros, a casi 80 obras, pues está se haciendo realidad. O xe, después de hacer los trámites correspondientes, las primeras obras, que son alrededor de 40, inicianse. Eu espero que se desenvolvan con rapidez e que se poñan en marcha restantes, porque estamos hablando de 340 obras, pero esa primera fase son casi 80 obras.